Suena Vamos a mover el cuerpo Vamos a bailar aquí enfrente ¿Quién se anima a bailar enfrente? Pero ahora voy a ver un poco más Empezamos con la cumbia Aquí ya viene el bailarín La locura de Muri Con los trombones Con los trombones Hacele cumbia Hacele cumbia Cumbia Esto estaba ahí en vivo Palmas, palmas, palmas Los que vinieron para bailar Los que vinieron para gozar Los que vinieron para saltar Con las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Empezamos Esto estaba ahí bingo Tres, dos Cumbia Mueva, 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 mueva Mueva, mueva, mueva Llévala Llévala Cumbia 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 Para todas las chicas hermosas Que vinieron Lo hacemos y dice Suena, 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 suena ¿Qué? 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 Vamos a poblar la pista Vamos ¿Qué? ¿Qué dice? A ver, todos juntos Porque esto dice Cita Bahía en vivo Para todos ustedes Suena Y que lleve ese salso, brunito Ay ¿Qué? ¿Qué? Vamos con los brazos arriba Vamos Vengan aquí enfrente Vamos enfrente Vamos, vamos Suena, suena, suena Aquí, aquí, aquí ¿Cómo dice? Vamos Empezamos a cantar Dice así ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Sé que mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Dice Y que tienes que volver ¿Cómo puede ser? No puedo más Ni cuando menos No puedo ir a terminar Entre los dos Dice Ahora Ahora Estoy solo Solo Si tu cariño No tengo nada Vamos, ustedes Ahora Estoy solo Solo Yo, María Mesa Mi cariño No tengo nada Y sigue, sigue, sigue Vamos Ya se está poblando la pista Vamos a bailar todos con Tabahí Empiezan a venir la gente Vamos Porque empieza la farra Empieza la fiesta Dice Recuerdenos ¿Qué? 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 Cuantos rumusos que hicimos Y viviráos ¿Qué? Me encantó solo en mi casa Y la vueltita lo hacemos ¿Qué? 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 Si tu cariño No tengo nada ¿Qué? 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 Si tu cariño No tengo nada ¡Sanca de bruditos! ¡Canca de bruditos! Patronales a lo grande Nueva Italia Felicidades En nombre de su intendente Alcides Gamarra Vamos ¡Eh! ¡Eh! Dice por ahí Lo van a saber Lo cantamos Recuerdenos ¿A quién? Tantas promesas que hicimos Y viviráos Me encantó solo en mi cariño Y tú que lo puedes ser Y que tienes que lo que ves Todo puede ser No puedo dar Y cuando menos no pensaba No voy a terminar entre los dos ¿Y cómo dice? Me encantó solo Yo no tengo nada Ahora estoy solo Solo Tengo cariño No tengo nada Dice por ahí a ver ¡Cumbia! ¡Hacerle cumbia, Marcelo! ¡Claro que sí, compadrito! Bienvenido, Carlin Samudio, mi hermano del alma Y empezamos a bailar ¡Cumbia! ¡Con amor! ¡Hacerle cumbia a toda la gente de Asunción que se vinieron! ¡Hacemos la vueltita! ¡Hacemos la vueltita! ¡Hacemos la vueltita! ¡Qué? ¡K! ¡Fons! ¡Ustedes! ¡Hacemos la trivia! ¡Hacemos la svil? ¡Linda! ¡K! ¡Cumbia a la esquina! ¡Ustedes! ¡Pupe su cuerpo al rana! ¡Marcelo! ¡Cumbia a tus ojos rendidos de amor! ¡Cumbia a la esquina! ¡Cumbia a la esquina! ¡Sus!! ¡Pero qué cosa! ¡Qué! ¡Cumbia a la esquina! ¡Qué! ¡Y mi amor o grabátelo! Y lo cantan como dice ¿Y qué? De amor Una vez más Ay, ay, ay ¿Cómo? Dulce muñeca de mi corazón Eres mi sueño de amor Mi querido intendente Andrés Gamarra Gracias por la preferencia Para todos los grandes amigos que se vinieron de Asunción ¡Vamos arriba! Esperamos, Gonzalo Con amor Cumbia Cumbia Pero de la buena, compadre Niña Niña encantadora ¡Vamos, Francisco! Hoy quiero cantarte otra vez Ando y te doy ese rendido a tus pies ¡Ultra Sony! Linda Como tu sonrisa Como tu cuerpo en la brisa y tu voz ¿Qué? Como tus ojos rendidos de amor ¡Esto me dice! Quiero decirte mi vida Que es tu consueño de amor Y la cinturita, ¿eh? Estaba entre mis brazos Dulce muñeca de mi corazón ¡Y cómo dice por ahí! ¡Porque te quiero tanto! ¡A ver los bracitos bien arriba! Que no soporto mi no Tú si no estás ¡Mi amor! Dulce muñeca de mi corazón ¡Te digo! Eres mi única y un sí ¡Y una vez más por ahí! ¡Porque te quiero tanto! ¡Ay, ay, ay! Que no pudre ese tenis Si tú no estás Dulce muñeca de mi corazón Eres mi sueño de amor Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Cientos palmas Y la vueltita 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 Comeré a que te veo Suavecito, suavecito ¡Ay, mi amor! ¡Cumbia! ¡Con amor! ¡Con amor! A ver, a ver Dice así Porque lo hacemos, dice Y quiero decirte esta noche a vos ¿Qué? Vos que sos su amiga Que le ves todos los días Quiero que le digas esto Que viene sonando Ay, ay, ay Dile que no puedo con las penas ¿Por qué? Tóquete la cuenta que la quiero Le haces sin irle Que mi alma se quema ¡Y te digo más! Tu crees tú a mí Que sabes de mi sueño Cuéntame que el mundo se me acaba ¡Mi amor! Vamos a dar cuenta que me muero ¿Y qué más? Que sin ella No soy nada Y te lo digo a vos ¿Eh? Ay, dile que aquí La soledad Y ya está Que el tiempo es un poco El presente abrigo en soledad Que me la encuentro siempre En cada sueño Que ella no duele Que si me lo explico Su refleja Cuéntame la vida Que no es tu nombre Y nada quiere decir Que aquí está su risa Y recuerdo Que ella se cae Lo que siento Y te digo Dile que aquí Se lo ve que la ama ¿Y qué? Que siempre ha sido dueño De su vida Decime más Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con la seguridad Y esto que viene sonando Dile que yo he sentido Engañada Que se acaba mi vida Y mi amor Que se muere mi alma Ay, dile Y lo cantamos Y lo cantamos Y una vez más Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Marcelo Carlin Zamullo Carlin Zamullo Mi hermano Tú eres su amigo Y sabes Y mi sueño Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos a dar cuenta Que me muero ¿Y qué? Que sin ella No soy nada Ahora se me dice A ver De mi vida Que mi vida Su vida Así ya está Y no soporto más Esa terrible soledad ¿Cómo? Y lo cantamos Como dice Dile que yo he sentido Engañada Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Ay, dile Que vuelva A decirle que aún me puede amar Pero que vuelva a mí ¿Por qué? Que sin ella no puedo vivir Y la vueltita 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 Herradura A bailar Cumbia Tama y con amor Hace la escurria Y esto que dice Tama y con amor Con sentimiento Marcelo Claro que sí Porque el amor Es lo más bello de lo más bello de la vida Que se había realizado Que se había realizado Y que me dijo mentira Tama y con amor Tama y con amor Tama y con amor Y solo mentira Y solo mentira Dijiste mi amor Bailamos Esto estaba ahí en vivo Mañana 16 horas Última corrida de toros Con Marcos Con Marcos Torales Producciones Sonido Ultrasones ¿Y qué? Una vez más a ver ¿Qué te dijo? Ahí Vamos a ver ¿Qué se había realizado? Vamos a ver ¿Ustedes por allá a ver? Me dijo mentira ¿No se escucha? Que mudaron mi mente ¿Y qué? Y me hicieron vivir Me dijo mentira Para mi amigo El especialista Saludos Que mudaron mi mente Grande papá Y me hicieron feliz Vamos Juancho Para el amigo Juancho Ahí compartiendo Saludos Vamos arriba Esto estaba ahí Para todos ustedes Para el amigo Juan de Mora Abrazo de altos Vamos altos Para el amigo Indio Estás arriba Lunes Y para mi amiga Hay luz Esta canción Arriba Y las manos Mientras arriba Haciendo palmas Porque bailamos Porque lo movemos todos Esto estaba ahí En vivo Estamos En vivo Han pasado en mi vida Y que ellos se soledan Y mi libertad Ya no me dice nada Nada, nada He luchado otro amor Otra encontración Otra desazón De mis sentimientos Y lo encuentro Dice Mi pelazo de ilusión ¿De dónde estás? Si no me hayas vestido ¿Y qué pasó? Que descontento Eso que siento Si tú no estás Es mi tormento Vamos Emilio Buscándote en un libro En una historia de amor En una telenovela Vela de ricos y pobres Paso intento Y no recuerdo En cada paso que doy En cada oración En cada comprensión De mis sentimientos Si no encuentro Algo difícil Para mí Buscándote Pitas en el mar Que descontento Eso que siento Si tú no estás Es mi tormento Ahora mi amigo Luisito Mendoza Un saludo muy especial Sigue, sigue Pa'o, pide Hacé el jabón Buscándote en un libro En una historia de amor En una telenovela Muy rico Sin pobres Paso intento Y no recuerdo En cada paso que doy En cada oración En cada comprensión De mis sentimientos Si no encuentro A los sabios Yaguarón Saludos Mi pedazo de ilusión ¿Y dónde estás? ¿Y dónde te has metido? ¿Qué descontento? ¿Y? Eso que siento Si tú no estás Es mi tormento A los sabios Barrero Grande Saludos A la gente de Barrero Compartiendo A los saludos A los respetos A todos los grandes Amigos Barrero Grande A los arriba Basteritos Y esto estaba ahí Para todos ustedes ¿Quieren seguir bailando? ¿Sí o no? Tienen todavía frío Parece, ¿verdad? No, no tienen frío Ahí parece que Por allá la gente Tiene todavía frío ¿Sabes lo que quiere? Herradura ¿Quién dijo Le dé esta? Ganó un 50 Le vamos a dar enseguida Le voy a dar enseguida Leo ya tiene Para el premio Me dice herradura Le voy a quedar 100 al 100 Muy bien señoras y señores Hermosa gente Que nos acompaña En esta magnífica noche ya Herradura Compadre Leo Esto es Tama y con amor A ver los bracitos Bien arriba Quiero ver los bracitos De todos bien arriba Esos que están sufriendo Por amor Los que tienen El corazón roto Hay que tener en cuenta Una cosa Como bien decía Mi amigo Andy Porque en el amor Se sufre Se llora Pero se aprende Cume ahora amor Y con sabor A bailar A bailar Y ese saxo romántico Bienvenido mi amigo After Faro Films Alejandro Acosta Cuando los coquillos Tanta soledad ¿Qué? Desde que te puse No me queda más ¿Pero qué? Cuando apunto a Cristo Dice el sentimiento Vamos mi amigo Walter Mora Marcelo Lo que más encima Es tanta confusión Cada vez que sale De mi corazón Vamos a estar Al lado de mis pensamientos Con los pibes Después de una miradora Saludos Por ti He dejado a todos Sin mirar atrás Aposté en la vida Y me dejé ganar Y lo cantan con nosotros Como dice Es que vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo Una vez más Es que vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Amor Pero con sentimiento Papá La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita De las chicas Comené A bailar Taba Y con amor Hey Hey Vamos las chicas Los cantan con nosotros Esto que dice por ahí He perdido Toda sana identidad ¿Cómo? Y si lo pidieras Más lo fría Es que cuando se ama Nada es demasiado Ay, ay, ay Me enseñas el límite De la pasión Y no me enseñas A decir adiós Y he aprendido Ahora que te has avanzado Y lo cantamos Por ahí Por ti Por ti Te dejaron todos Sin mirar atrás Dice Acosté la vida Y me dejé ganar A la gente Asunción Arriba Es que vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Es que vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Amor Para la hermosa Amazona Te van a ver El saludo Vamos, Tavi, arriba A bailar A bailar Bienvenido Mi amigo Carlín Zamudio Hermano del alma Desde el Pané Arriba Vamos, Jan y Arce La hermosa Amazona Suena los timbales A ver Que Para todas las hermosas chicas Cobertura total Y el Baja Alejandro Acosta Y los palmas arriba Y los palmas arriba Palmas Palmas Vamos, Auster Faro Films Auster Faro Films Solo engaños Y se canta Solo mentiras Solo mentiras Decías Tú, mi amor Y yo te amaba ¿Y qué? Y vivía ¿Para quién? Para ti ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que me querías No era verdad Y yo no Amaba, dice Y tú me amabas Solo para tu lugar Ay, qué triste mirar ¿Qué? Hoy llores Hoy solo me queda llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Una vez más, dice Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Y si querés llorar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Pero sin ti, ¿quién lo dice? Llorar ¿Por qué? Porque la mujer que amaba ¿Qué pasó? Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía Y me tocó llorar Alcides Para todas las chicas solteras presentes Para todas las chicas solteritas presentes De parte de Alcides Gamarra Esto dice ¡Yemamá! ¡Échale! ¿Y cómo mueve la colita, herradura? ¿Qué? 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 ¡Cumbia! Y esta canción Esta canción para el intendente Mucho cariño Dice Diego Departen su señora esposa ¿Qué? Departen su señora Buen los saludos Esto es el gigante Estaba ahí internacional en vivo ¿Cuancho? Estaba ¿Cuál es el más? Ocho rea Oclavos Para que no haya dudas Y no se confunda Estaba ahí A ver dice ¿Y qué? Tiene el aire que respiro ¿Cómo? Tiene la soledad que amanece junto A mí no se confunda El sonido en mis canciones El recuerdo de tu amor Ayer Cuyo de mí A los aviones Yahuarón Saludos A mi sueño Como de Ya ves Hasta el sol Y al sol Tu ley Nunca no me afecta Que no estés contigo ¿Qué? Yo no te sueño Sin ti sigo Digo Solo dice Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Soy a punto de olvidarte Mis ojos por ti están dejando Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Estoy a punto de olvidarte Solo, solo, solo Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Y un saludo muy especial Para la doctora Juana Micaela Abrazos Vamos a ver Y los aplausos Los aplausos que se ganaron ustedes Bueno, quiero saludar ahora En forma oficial Está con nosotros De parte del intendente La diputada Está con nosotros La diputada Jazmín Narváez Está compartiendo con nosotros Con toda la comitiva Así que nuestro respeto Nuestro saludo Bienvenida a Nueva Italia De parte del señor intendente Su familia Por sobre todas las cosas Bueno Está por ahí también Susana Verá ¿Dónde está Susana? Que vino para bailar Por supuesto Aquí en Nueva Italia Bueno, cada uno de ustedes Nuestro respeto Nuestro saludo Para seguir bailando Entonces con Tabahí Vamos a hacer con mucho cariño Domingo No están pidiendo Te metiste Dice Para Michael Molina Y compañía Así que un abrazo muy especial En instantes Enseguida Enseguida Ya en tus patajinas En el revole Ya en los panajas Para mayor seguridad En el revole Bueno, Juan hacía, yo voy a hacer la vueltita y las chicas van a hacer conmigo ¿Está bien? Vamos a ver, probamos Para mi ex amigo y ahora hermano Carlin, un abrazo muy especial mi querido Carlin Asterito, Asterito en Municay con teniendo el jeco Hoy continente de Municay, lo hacemos amigo, lo hacemos y las chicas lo hacen conmigo Castillo Lo hacemos Y Reinalda, 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 de amor, quítate tú Y Reinaldo con sabor Cobroba y la herradura Marcelo Flecha ¿Por qué? Por esa moda de la mini palma Dice ¿Cómo? Suena A ver, a ver, a ver, y parame todo ahí, parame todo ahí A ver, Reinalda, ¿cómo dice? ¿Cómo viene Ricky? ¿Cómo viene Miguel Ángel? Reinalda, 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 de amor, quítate tú, mini palma Y cuando bailas el cumbio, 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 para obsequiar mi presencia hoy a su de jinete carapehueño Cristino López gracias mi hermano, gracias hermano y esto que viene sonando a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver y quiero ver el meneo de Gianni Arce como bien estaba ahí Rinalda, Rinalda quítate tu minifalda y cuando bailas el cumbio, cumbio se te viene a estar en espalda pero Rinalda, Rinalda quítate tu minifalda y cuando bailas el cumbio, cumbio se te viene a estar en espalda y eso que se viene a ver, a ver, a ver porque lo bailamos, porque lo bailamos Rinalda y con esta música en especial quiero saludar a mis Taz vamos Taz, este es para vos chiquitita tabaí con amor a bailar, a bailar vamos Rinalda para todas las chiquititas presentes para todas las solteritas presentes chiquitita dime por qué que, que, que tu dolor hoy te encadena dice en tus ojos hay una sombra de gran pena vamos Carlisa, muy arriba hermano no quisiera verte así pero por qué aunque quieras disimularlo a ver si es que tan triste estás para qué quieres a ver si la cantamos con la cinturita de la chica quiero ver, a ver ahora te conocí y ahora tu ala quebrada cuenta conmigo ya para qué quieres hablar vamos usted a ver lo que estamos ahí a ver chiquitita sabes muy bien que, que las penas vienen arriba y desaparecen vamos Rocío Ramos vamos Camila Ramos vas a bailar y serás feliz como flores que florecen y una vez más, una vez más Ricky chiquitita no hay que llorar las estrellas brillan por ti allá en lo alto ay, ay, ay mi amor quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita vamos Tamarabera como lo baila para mi amiga la empresaria Tamarabera y la huetita la huetita y la huetita de Tamarabera a bailar, a bailar y con amor dice tan segura te conocí llévale y ahora tu ala quebrada vamos Doctor Edu López déjame la arreglar yo la quiero con amor a ver dice por ahí chiquitita sabes muy bien pero que a ver que las penas vienen y van y desaparecen y te digo mi amor una vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen y seguimos y seguimos chiquitita no hay que llorar ay chiquitita las estrellas brillan por ti allá en los altos era chiquitita ahora está grande quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita una vez otra vez quiero compartir la cinturita de la chica a ver chiquitita y los aplausos y los aplausos para ustedes seguimos bailando si o no y están todavía las solteras si o no a ver la gente de cerro porteño por ejemplo por donde anda y la gente de olimpia por ejemplo por donde anda empate 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 y los que tienen permiso para bailar por ejemplo y los que no quieren pedir permiso para bailar por ejemplo los que vinieron con su permiso te voy a mostrar acá en nueva italia si la gente de olimpia donde esta buenas noches cerradura y la gente de cerro porteño hay mas cerristas porque la intendente es cerrista la gente de olimpia el grito buenas noches cerradura buenas noches leo vergara donde esta la gente del ciclón bueno hay unos cuantos vamos a seguir bailando nosotros vamos a seguir bailando vamos a seguir la soltera con las manos bien arriba haciendo palmas y la soltera y la soltera y las casadas la soltera suavecito embollereque 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 y para todas las solteras presenta Corazón, no seas así Fíjate en que te enamoras Date cuenta Que una vez más Un amor Has perdido y le lloras Pues que no Te sabes venir ¿Qué? Todo de ti Lo he hecho ¿Qué? El amor Que alivió Mis heridas ¿Cómo? Al final Te dejó Lo hacemos por ahí ¿Cómo dice? Si te vuelves ¿Qué? ¿Cómo? Porque tus peras Son las mías a pie ¿Y qué? Y no soportaría nada ¿Qué? Ahora lo hacemos ¿Qué? Si te vuelves ¿Qué? Para todos los amigos Nunca vi consejos si me enamoré Suavecito Suavecito, ¿eh? Yo agarras el suelo y tú siempre volando tan alto ¿Qué? Ahora Carlin, esta música Vamos, usted ¿Y qué? Por eso te dejó ¿Qué? Por eso te dejó a suerte Suena el oro Suena ese bajo ¿Qué? Lo tomas de lo que yo te ofrecí ¿Qué? Y ahora tú te vas ¿Qué? Eso te parece ¿Qué? Oro ¿Qué? El oro Cambio tu amor Y esto está ahí con todos ustedes Para el gran baile popular Patronales Nueva Italia Lo hacemos muy grande arriba Y se vean los juegos de luces Vamos Cuando el sol nos da Y la tarde cae así Bajo la rambla ¿En dónde? A ver Quiero olvidar ¿Qué? Los momentos En la rambla pasé ¡Saltamos! Tú me besabas Y me besabas Siempre te amaré Y siempre serás fiado ¿Cómo dice? Me encuentro Sí Me encuentro solo Y bajo la rambla azul Me encuentro solo Todo tiene su amor Me encuentro solo Yo ya no sé qué hacer Me encuentro solo 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 Un clásico contaba ahí Oh Castillo Sí, sí Y cómo suena el saxo romántico Llora, llora saxo Llora, llora Y no me besabas Y no me besabas ¿Sí qué? ¿Y qué? Y no me quedé Y no me quedé Y no me quedé Y no me quedé Esa percusión ¿Cómo suena? Me juraste Que de mí Siempre ser Lo último Y me encuentro ¿Y qué? Sin un amor Me encuentro solo ¿Cómo? Bajo la rambla azul Me encuentro solo ¿Cómo? Todos tienen su amor Me encuentro solo Yo ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo ¿Se cansaron? No Esto recién empieza, ¿cierto? Sí Amanecemos bailando por Nueva Italia A ver Sí Amanecemos y directo nos vamos al Torín Ah, al Torín también hoy Sí A la gente de Zapucay Nuestro saludo también A los grandes amigos de Zapucay Vamos a estar hoy en Yariguamí Mañana estamos en Yariguamí Por supuesto, a 14 Y estamos en San Isidro Labrador A la gente de Zapucay Esto sigue, estaba ahí Esto sigue, Mingo Esto sigue, Brunito Porque los timales por ahí Recién se calentaron Porque la percusión se calentó Y suena el saxo El saxo romántico, dice Y esa trompeta, Néstor ¿Y las románticas? Sabrán ¿Qué? ¿Qué? Que ahora ¿Qué cosa? A ver Vamos por allá Andrés dice Y por favor No llores, mi amor Y en mi corazón Sufrirá Y lo cantamos Como dice Adiós Adiós, adiós, amor No sé si volveré Y aunque yo esté muy lejos Junto a ti ¿Qué? Yo estaré Y te digo esto, amor Adiós, adiós, amor Tan solo te diré Siempre que me recuerdes En tu mente Viviré Y para mi amigo Marcos Castelvi Esta música De parte de la rubita Vamos doctor Marcos Castelvi Para el enamorado Asterito Piñanes ¿Dónde está Asterito Piñanes? Para Juan Llego el cielo Y la luna A nuestro amigo Julio Con tu luz Mi camino Me hará Y te digo mi amor Por las noches En mi soledad Abríse No podré Mi dolor Me indicará Bienvenido mi amigo Manu Fretes A tus años, amor No sé si volveré Y aunque yo esté muy lejos Junto a ti Yo estaré Y una vez más bien fuerte por ahí A tus años, amor Ay, no te dije Tan solo te diré A Darío González Siempre que me recuerdes En tu mente Escúchenme esto Escúchenme esto Adiós, adiós, amor No sé si volveré Y aunque yo esté muy lejos Junto a ti Yo estaré Una vez más Quiero escuchar, Ince Adiós, adiós, amor Tan solo te diré Siempre que me recuerdes En tu mente Viviré A la viva Alberto Saldívar Y los aplausos para Tabahí ¡A la viva associada! ¡A la vivaandi! ¡Gracias!